Recientemente, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Alemania, Monseñor George Betzing, manifestó que la realización del evento, en el que se bendecirán parejas del mismo sexo y al que asistirán miembros de la Iglesia en el país, no es algo útil. A través de un comunicado publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal Alemana, el prelado señaló que las personas con una orientación homosexual, incluidas las que viven en uniones gay, tienen un lugar en la Iglesia y son bienvenidas. Asimismo, enfatizó que es parte del Ministerio Pastoral de la Iglesia Católica hacer justicia a todas estas personas en las respectivas situaciones concretas en su camino por la vida y acompañarlas. No obstante, destacó que no considera que las acciones públicas, como el encuentro previsto para el 10 de mayo, sean un camino a seguir. En esa línea, indicó que los servicios de bendición no son adecuados como un instrumento para manifestaciones políticas o de reclamo, ya que estos tienen su propia dignidad teológica y significado pastoral. Finalmente, Monseñor Betzing resaltó que la vía sinodal es un foro apropiado para el debate del tema en cuestión. Cabe destacar que el evento próximo a realizarse en el país alemán surgió como una protesta por parte de algunos fieles católicos y miembros del clero ante la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual deja en claro que la Iglesia no tiene el poder de bendecir uniones homosexuales.